La información se genera en Colombia, con eso comenzamos. Las condenas al general retirado Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente colombiano Álvaro Uribe, se van a conocer el próximo 30 de noviembre, luego de declararse culpable de conspirar para proveer apoyo y también recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia. Santoyo fue acusado el pasado 24 de mayo por un jurado federal en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. En una declaración escrita, el ex jefe de seguridad de Uribe admitió haber aceptado sobornos de paramilitares que permitieron a estos grupos facilitar su actividad en el tráfico de estupefacientes. El militar retirado además habría suministrado información sobre investigaciones abiertas en Colombia, Inglaterra y Estados Unidos.